¿Qué es el número de pacientes? La firma registrada en el Ministerio de Salud de Holanda La firma registrada como intermediaria de medicamentos ahora está buscando elevar su perfil y expandirse, sumando a la ex comisaria de la UNL y a Croes en su junta de supervisión, y asegurándose 1,5 millones de euros, 1,73 millones de dólares, en nueva financiación del Fondo de Capitales Social Impact Ventures. ¿Qué es el número de pacientes? ¿Qué es el número de pacientes? Como Sentívera, una británica de 43 años que padece migraña, y recientemente usó el sistema para comprar Imovig, una novedosa inyección mensual de ángel, y Novartis que apunta a un químico que desencadena los ataques migrañosos. Mi calidad de vida era tan mala que pensé que valía la pena intentarlo y está funcionando de manera brillante, dijo Vera. La reputación del medicamento hace que sea uno de los más vendidos de Social Network, a pesar de su elevado coste de 698 euros por dos dosis autoinyectables. Una portavoz de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Gran Bretaña confirmó que no había restricciones formales a la importación de dichas medicinas para uso personal. En el pasado, las redes informales de compra de fármacos han ayudado a adquirir versiones genéricas baratas de tratamientos para el VIH y la hepatitis C. Pero el grupo holandés, que cobra una tarifa de alrededor del 6%, afirma ser la única organización enfocada en medicinas de marca recién aprobadas. Con clientes en 70 países, ofrece acceso, entre otros, a nuevos medicamentos contra el cáncer aprobados en Estados Unidos pero que aún no están disponibles en otros lugares, así como fármacos para dolencias crónicas como el nuevo tratamiento para la esclerosis múltiplo crevo de Roche. El fundador, Schaak Bink, dice que Internet permite que los pacientes sean cada vez más conscientes de las demoras de meses o incluso años para recibir nuevas medicinas luego de una primera aprobación en otro país. Realmente necesitamos zanjar esta brecha porque esta situación es ridícula, expresó. Doble vía para protegerlo del apocalipsis, abuelita secuestra a su nieto. Doble vía para protegerlo del apocalipsis, abuelita secuestra a su nieto.